¿Por qué estás solo con ti y no te vas? Y al pensar que nunca me has quedado en mi enamorada ¿Para qué? Y aquel de mí te enamoré yo Voy a ser feliz y con tu amor La parte de ti será un honor Nadie conmigo y escondiera a Dios El viaje de mí te enamoréis tú Voy a ver por fin una mezcla en luz Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de esta soledad Que nunca te hacerás en mi corazón Mírate Mírate Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de esta soledad El día que me mire, no eres tú, voy a ver por fin de una mezcla luz y me dejaré de esta soledad de nuestro amor. El día que me mire, no eres tú, voy a ver por fin de una mezcla luz y me dejaré de esta soledad de nuestro amor, voy a ver por fin de una mezcla luz El día que me mire, no eres tú, voy a ver por fin de una mezcla luz y me dejaré de esta soledad de nuestro amor El día que me mire, no eres tú, voy a ver por fin de una mezcla luz y me dejaré de esta soledad de nuestro amor y me dejaré de esta soledad de nuestro amor y me dejaré de esta soledad de nuestro amor y me dejaré de esta soledad de nuestro amor Gracias por ver el video.